La impotencia sexual y eyaculación precoz tienen tratamiento. Pida su cita presencial o virtual. 350-31-60-873. Bostonmedical.com.co Cuarentena anunciada en cuatro municipios de Urabá se aplazó hasta pasado mañana. La medida busca disminuir la afectación de COVID-19 en todo el llamado eje bananero. Ese aislamiento se extendería por una semana. La medida irá desde las 0 horas del miércoles hasta las 0 horas del martes 21, luego del puente del 20 de julio. Para los habitantes de los municipios de Carepa, Chigorodó, Apartado y Turbo, de común acuerdo con los alcaldes, hemos tomado la decisión de establecer para la próxima semana una semana de cuarentena por la vida. Estas no son decisiones fáciles, pero son necesarias. La cuarentena permitirá avanzar en la ampliación de las unidades de cuidados intensivos. Esto nos va a dar sin duda más tiempo para seguir en el proceso de habilitación de las camas de unidades de cuidados intensivos y para retrasar, ojalá otros días, la declaratoria de alerta naranja en el Urabá y en el departamento de Antioquia. El Urabá antioqueño es la segunda subregión más afectada por coronavirus en el departamento, con 1,360 casos confirmados.